Son las 7 de la mañana del día jueves 25 de agosto. A convocatoria del sonido de los pututos se concentran miles de personas que llegaron de diferentes partes del país en el multifuncional de la Ceja del Alto, al igual que en la zona de Urujara. La delegación de Santa Cruz, ya estamos presentes acá, la dirección departamental y el bloque oriente con todas sus organizaciones sociales. Hoy día creemos que va a ser una marcha... La derecha fascista, golpista, otra vez se quiere articular como lo hizo el 2019. Las mismas estrategias. Y esta marcha hemos hecho para demostrar que no vamos a perder... Nosotros venimos desde Potosí, del norte de Potosí, Federación de Ayos Originarios de Suiza y Arcas Carajal. Nosotros vamos a defender la democracia y todo aquello que es la estabilidad del gobierno. Mineros, campesinos, transportistas, premiales, cocaleros, profesionales, juntas vecinales y otros sectores apuestan por la estabilidad cuidando la gestión del Uruzarse y David Chocobanca, elegidos con más del 55% y por la reconstrucción económica luego de que Bolivia fuera saqueada por el gobierno de facto promovido por políticos de ultraderecha conservadora que aún intentan realizar un segundo golpe de Estado. Hemos estado escuchando, hemos estado viendo por las redes sociales que la derecha nuevamente está queriendo gestar un golpe de Estado. La derecha nuevamente quiere desestabilizar nuestra economía. La derecha fascista ha trincherado en organizaciones sociales. La democracia se encuentra amenazada y acechada por unos cuantos violentos de la ultraderecha como Camacho, como Comité Cívico Pro Santa Cruz, como Machicado de Adepcoca que quieren desestabilizar a nuestro gobierno. El pueblo le está diciendo aquí, a esta derecha fascista de Santa Cruz, carajo, el pueblo se respeta, el censo se respeta, carajo. Acá está el pueblo, acá estamos los bolivianos, hombres y mujeres que estamos reconstruyendo nuestra economía. El vicepresidente David Choquehuanca recordó lo que significó para los bolivianos el golpe de Estado de 2019. En ese año hemos tenido un año de luto, llanto, desaliento, un año de persecución a la libertad de expresión, un año de ejecuciones extrajudiciales, un año de saqueo, un año de robo, hermanos, un año de encarcelamiento. El presidente Luis Arce denunció que la derecha promovida por actores cívicos y políticos buscan excusas para desgastar y desestabilizar al gobierno. Pobre nuestro cadáver, un golpe de Estado, hermanos, la derecha siempre va a buscar excusas, excusas para desestabilizarnos, para desgastarnos, con la complicidad de varios actores en la sociedad. Hoy, el censo, el censo politizado, y un censo politizado que pretende beneficiar a unos cuantos. El censo, hermanas, hermanos, se va a hacer, pero se va a hacer de manera técnica y profesional. Los intentos de desestabilización a la gestión del presidente Luis Arce es promovido por los cívicos y el gobernador de Santa Cruz, este último con la excusa de la realización del censo del 2023, que no pudo ser sustentado técnicamente, imponiéndose de esa manera la propuesta técnica y científica del gobierno y de los gobiernos subnacionales con el visto bueno de las universidades públicas la realización del censo del año 2024. Boric Calderón, Red Patria Nueva ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.